Un total de 25 ollas comunes del distrito del Tambo participaron del primer festival gastronómico y cultural de ollas comunes que se realizó en el parque de Pío Pata, donde realizaron la exposición de una gran variedad de platos típicos y platos nutritivos. Entre los platos típicos de la zona se encontró la pachamanca, platos a base de cuy y trucha, mondongo, entre otros, los mismos que fueron preparados por los integrantes de las diversas ollas comunes. Asimismo se presentó platos nutritivos, entre ellos el ají de quinoa, mazamorra de mayua, refresco de quinoa y otros que tienen un alto valor nutritivo que contribuyen a combatir la anemia. Sí, cómo no, fíjese. Nosotros en mi gestión municipal, producto de la pandemia, el contagio, el coronavirus, etc., impulsamos las ollas comunes, gestionamos, no solamente para el distrito del Tambo, sino para los diversos distritos de la región Cunín. Y el día de hoy hay un concurso organizado por la Gerencia de Desarrollo Social, la presentación de diversos platos típicos de nuestra región Cunín, de nuestra localidad. Y acá, por ejemplo, estamos con la olla común Mujeres Solidarias, de Saños Grandes, que están presentando su haba, la papa, el patachi, y la hoja, la mayua. Y bueno, son tubérculos que igual tienen también productos, tienen finalmente beneficios a la salud de diversas índoles, desde la próstata, el hígado, etc. Las autoridades felicitaron a los integrantes de las ollas comunes, debido a que no solamente atienden en alimentación a las personas que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, sino que también contribuyen a la alimentación con la preparación de platos nutritivos. Cabe mencionar que ellos han sido el sustento de las familias durante la pandemia. Asimismo, se han sumado a la tarea de brindar una alimentación rica en nutrientes, y no solamente combatir el hambre, sino también ser un apoyo para todas las personas que los necesiten. Bueno, estamos acá con mucho entusiasmo, vemos una organización muy apropiada y una participación masiva de todas las ollas comunes. Acá la señora, por ejemplo, nos está brindando su patache, es este, frigo, con habas, con garaje de chancho, un poco de papita, acá la primera dama no ayuda, es este, garbanzo, etc. Necesitamos gente de acción, o sea, acá hay carne, etc. Son los diversos...